¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de TecnoGafalo.com.ar y hoy vamos a hacer una comparativa entre el Motorola Razr D1 y el Motorola Razr D3 Por supuesto no se olviden que tenemos el review de cada uno de estos dispositivos es decir, un análisis por separado del D1 y uno por separado por supuesto del D3 cada uno a fondo con ejemplos de fotos y videos Ahora, por supuesto, en este caso vamos a tener un claro ganador por lo menos en lo que son especificaciones, que es el D3 por supuesto esto es obvio porque el D3 es el hermano mayor del D1 por lo cual si nos guiamos puramente por las especificaciones es decir, resolución, tamaño de batería, procesador, etc. sí o sí va a ganar el D3 pero vamos a exponer por lo menos las diferencias entre cada uno de los dos y por qué tal vez vale la pena comprar uno o el otro En lo que es el diseño físicamente los dos son muy similares es decir, cada uno tiene su diferencia entre que la pantalla es una vez más chiquita es decir, la del D1 es más chiquita y la del D3 es un poquito más grande pero básicamente el diseño es el mismo los dos son muy muy sólidos a la mano, se siente muy liviano este pesa 110 gramos y este el D3 120 realmente la diferencia se nota un poquitito es muy chiquita la diferencia entre 110 y 120 gramos es complicado notarla realmente la solididad en los dos es muy muy buena la calidad de construcción es simplemente excelente en ambos teléfonos y también el diseño también es muy similar los bordes son todos redondeados es básicamente la misma matricería solamente que un poquito más chiquito en uno y un poquito más grande en la otra ambos teléfonos tienen baterías muy grandes el D1 tiene batería removible en el D3 no realmente no me parece ni una ventaja ni una desventaja las baterías actualmente duran bastante tienen una vida útil casi de 5 años por lo cual con la rotación que tenemos actualmente de dispositivos móviles no creo que sea un tema importante tener en cuenta el tema de reponer la batería especialmente siendo que las baterías de estos dos teléfonos son tan grandes que básicamente nos llegan a durar casi un día y medio en cada uno es decir, fácilmente llegamos al día con ambos teléfonos por lo cual no es necesario llevar un cargador encima ni mucho menos andar buscando una batería de reemplazo por si es que se nos llega a acabar la batería que tienen internamente ambos teléfonos funcionan con una tarjeta SIM y los dos también tienen memoria expansible por micro SD hasta 32 GB es decir, básicamente lo que es conectividad y almacenamiento interno son muy similares ambos también tienen 1 GB de RAM y los dos teléfonos según Motorola Argentina van a ser actualizados a la próxima versión de Android en este caso los dos están corriendo Jelly Bean es decir, de fábrica vienen con 4.1.2 lo cual está muy bueno y vamos a empezar a ver un poquito las diferencias reales entre cada uno vamos a ver que tenemos una pantalla de 3.5 pulgadas en el D1 y una de 4 pulgadas en el D3 la diferencia es muy muy amplia entre los dos teléfonos es decir, el panel del D3 es muchísimo mejor no solamente porque la resolución del D3 es casi el doble que la del D1 sino porque los ángulos de visión, la saturación de colores y la pantalla en general del D3 es muchísimo mejor es decir, casi no se lavan los colores moviéndolo tanto de izquierda a derecha como de arriba para abajo y en el D3 sí, aún viéndola de frente los colores de la pantalla no son de lo mejor y también en el D1 tenemos bastante ghosting que no tenemos en el D3 por lo cual la diferencia de las pantallas es muy importante también en este caso no tenemos Gorilla Glass es decir, tenemos un plástico que es básicamente anti rayaduras pero aún así sabemos que con bastante uso y si no lo cuidamos mucho se va a rayar no tan fácilmente pero sí se va a rayar y acá tenemos Gorilla Glass por lo cual rayarlo va a ser un poco más complicado y da por supuesto un poquito más de solidez en lo que es la pantalla ambos teléfonos bajo el sol se ven relativamente bien es decir, tanto para llamar o para mandar un mensaje de texto nos van a alcanzar pero no son las pantallas más brillantes del mercado por lo cual no se confíen demasiado de esto los dos teléfonos como ya dijimos corren 4.1.2 y funcionan muy fluido los dos es decir, básicamente no hay lags la fluidez es muy buena en ambos teléfonos de vez en cuando en los dos teléfonos si los exigimos mucho puede ser que haya algún tirón es decir, que se trabe un segundito como mucho pero esto es en casos especiales es decir, no es normal que suceda esto pero sí es importante aclarar que puede llegar a suceder por lo cual no tengan miedo si se lo compran y les sucede en general aún así los dos teléfonos funcionan muy bien tanto en lo que es el escritorio como por ejemplo en lo que es el scrolling en cualquier parte del sistema es decir, los dos funcionan muy bien solamente que al tener una pantalla mucho mejor el D3 que la del D1 vamos a ver que el contraste es mucho mejor y es como que es una mejor experiencia utilizar el D3 en general ya como se habrán dado cuenta que tenemos botones en pantalla en el D3 y botones capacitivos en el D1 por lo cual acá nos va a comer un poquitito de pantalla en el D3 pero en algunas aplicaciones vamos a poder utilizar la pantalla completa es decir, por ejemplo si estamos viendo un video en YouTube vamos a poder ver la pantalla completa donde los botones se van a ocultar la interfaz de los dos teléfonos es exactamente la misma es decir, el escritorio es el mismo el cajón de aplicaciones es igual es decir, están corriendo básicamente la misma interfaz que corren el Razor HD y el Razor I así que no vamos a ver ninguna diferencia en ninguno de los dos solamente que acá vamos a tener una aplicación en el D1 que no tenemos en el D3 y que es la televisión digital y analógica que está integrada en el teléfono y que es accesible al utilizar esta antena que nos permite también utilizar auriculares al mismo tiempo es decir, la conectamos acá y por supuesto del otro lado acá la conectamos y vamos a poder acceder a esta aplicación que nos permite ver televisión en cualquier lugar que estemos tanto en colectivo, tren, subte o afuera en la calle o por supuesto adentro de una casa así que esta es una diferencia muy importante es decir, si quieren televisión sí o sí están atrapados a comprar el D1 y no el D3 por supuesto si quieren saber muchos más detalles sobre la aplicación de televisión en el D1 tenemos un video por separado donde mostramos todo lo que tiene la aplicación en lo que es navegación ambos teléfonos son muy muy rápidos tanto en scrolling también en pinch to zoom son muy fluidos la carga de páginas también se hace muy rápidamente vamos a cargar una página puede ser que el D3 generalmente cargue más rápido que el D1 pero en general los dos teléfonos cargan muy rápido es decir, las diferencias si bien, por supuesto el D3 es más rápido no son tan importantes como para decir ah, me quedo solamente con un teléfono porque carga 0,5 segundos más rápido que el D1 pero realmente ambos son muy rápidos por lo cual está bueno destacar eso si vemos algún video de YouTube vamos a ver que los dos teléfonos van a reproducirlos perfectamente bien no va a haber lag en ninguno de los dos acá como vemos se ocultan los botones de la pantalla es decir, tenemos pantalla completa acá obviamente no hay botones que ocultar por lo cual no vamos a tener nada que ocultar obviamente en ambos teléfonos vamos a poder ver en HQ o sea, en 480p es la máxima resolución que vamos a poder ver en YouTube por supuesto porque estamos limitados por la resolución de la pantalla por supuesto los videos se ven muchísimo mejor en el D3 que en el D1 puramente porque la pantalla muestra mejores colores sino que también tiene más resolución que la del D1 así que bueno la experiencia de visualización de videos en el D3 es mucho mejor que en el D1 pero bueno recordemos que este es un teléfono de gama baja y es un teléfono de gama media así que vamos a encontrarnos siempre con diferencias importantes entre un teléfono y otro es decir tenemos siempre que tener en cuenta el tema del precio de uno y otro si volvemos al escritorio vamos a hablar rápidamente de la cámara los dos teléfonos tienen bastante buenas cámaras en lo que es fotografía este tiene un sensor de 8 megapíxeles con autofoco y flash LED este tiene un sensor de 5 megapíxeles con autofoco y sin flash LED la calidad de las fotos del D3 son bastante mejores que la del D1 pero las del D1 ya de por sí son mucho mucho mejores que cualquiera de otro dispositivo de gama baja que tengamos actualmente disponible en el mercado argentino y hasta me atrevo a decir que es un poquito mejor que algunas cámaras de teléfonos de gama media que tenemos actualmente en el mercado argentino por supuesto separándolo del D3 los dos teléfonos tienen un sensor VSI y también pueden tomar fotos con HDR ambos teléfonos pueden sacar fotos en ráfaga el D3 hasta 16 fotos de una sola vez y el D1 hasta 3 fotos de una sola vez vamos a ver que tan rápido sacan las fotos vamos a ingresar a la aplicación de la cámara vamos a ver que las dos abren muy rápidamente vamos a ir al modo de toma de fotos y vamos a poner uno al lado de otro vamos a tomarlas primero con el D3 y después con el D1 vamos a hacer foco con el D3 y presionamos bueno acá sacamos casi 10 fotos en realidad 10 fotos muy rápidamente no tan rápido por supuesto como en cualquier otro teléfono de gama alta como el S3 o el One X pero la verdad que para hacer un gama media por lo menos nos permite ráfaga es muy fácil de hacer simplemente presionando otro botón y lo mismo va a suceder con el D3 vamos a sacar hasta 3 fotos rápidamente y bueno acá también sacamos 3 fotos la verdad que está bueno tener la capacidad de poder sacar en ráfaga en ambos teléfonos por lo cual eso no es una ventaja en ninguno de los dos en los dos tenemos touch to focus es decir podemos elegir donde enfocar tanto en foto como en video y también podemos exponer en donde nosotros queramos en la foto en lo que es video si el D3 es un poco mejor que el D1 pero en general los dos teléfonos son bastante mediocres en lo que es calidad de filmación es decir en otras palabras la cámara en lo que es fotografía es excelente pero en lo que es video es bastante mala por lo cual habría ya que empezar a compararlos contra otros teléfonos y no entre uno y otro si hablamos del parlante altavoz en ambos teléfonos se escucha muy fuerte es decir vamos a poder hacer fácilmente llamadas en la calle con el altavoz así que no vamos a tener ningún drama tampoco por supuesto para poder ver alguna película no vamos a tener ningún problema solamente que en el D3 se va a escuchar un poquito más claro y va a tener una mejor respuesta tanto de agudos como de graves que en el D1 es decir los dos teléfonos tienen parlante altavoz muy fuerte solamente que el D3 se escucha mejor que el D1 y si queremos escuchar música con ambos teléfonos tampoco vamos a tener problema porque los dos se escuchan muy claros así que no vamos a tener problemas ni de ruido blanco ni nada por el estilo vamos a poder escuchar música perfectamente bien en lo que es juegos vamos a abrir el mismo juego al mismo tiempo vemos acá que tenemos todas las aplicaciones cerradas es decir estamos en las mismas condiciones vamos a presionar casi al mismo tiempo es decir por supuesto puede haber alguna diferencia de unos milisegundos pero básicamente al mismo tiempo ambos vamos a ver que generalmente el D3 puede ser que cargue un poquito más rápido vamos a ver cuánto tarda en cargar yo me callo la boca mientras carga la barra en este caso vimos que el D1 en realidad cargó antes que el D3 puede ser que a veces las texturas al tener menor resolución en el D3 en el D1 que en el D3 puede ser que dara un poquito menos pero bueno en general el D3 es un poquito más rápido vamos a arrancar la carrera en los dos teléfonos al mismo tiempo vamos a ver que en los dos teléfonos la jugabilidad es muy buena es decir si bien tal vez no es 100% fluido en los dos teléfonos vamos a poder jugar perfectamente bien en cualquiera de los dos teléfonos es decir jugabilidad en los dos es muy buena la verdad que se banca en juegos no solamente de última generación por lo menos tal vez no a 100% de fluidez pero realmente el hecho de que se los banquen ya de por sí especialmente el D1 que es un teléfono de ama baja habla muy bien de ambos teléfonos por supuesto la experiencia en el D3 es mucho mejor que en el D1 por supuesto porque la pantalla es muchísimo mejor esto ya se evidencia seguramente ya lo estarán viendo en este momento directamente así que realmente mucho más que eso de juegos no puedo decir tanto en el D3 como en el D1 se puede jugar solamente que en el D3 se ven mucho mejor todos los colores y los juegos en general si hablamos rápidamente de lo que es llamadas ambos teléfonos son muy claros para llamar para recibir mensaje de texto tampoco vamos a tener ningún problema de señal excepto por supuesto que tengamos un problema con la operadora que sea totalmente fuera de lo que es el teléfono recepción de señal también va a ser muy buena en los teléfonos en cualquiera de los dos así que no vamos a tener drama con esto y lo que es duración de batería si bien la batería del D3 es un poquito más grande que la del D1 ambos teléfonos llegan muy muy fácilmente al día es decir es muy fácil llegar aún estrujando el brillo y usando mucho el teléfono con 3G con GPS cualquiera de los dos teléfonos va a andar fácilmente para llegar al día y si lo cuidamos un poco es decir si usamos el brillo un poco menos y si usamos un poquito menos la pantalla encendida todo el día la verdad que vamos a llegar fácilmente al día y medio por lo cual ambas baterías son muy muy buenas así que sigamos unas conclusiones rápidas como les dije al principio de por si ya el D3 es mejor que el D1 pero hay que considerar realmente si vale la pena por ejemplo gastar más plata por una pantalla mejor y por una cámara un poquito mejor es decir ambos teléfonos tienen muy buena duración de batería los dos son muy sólidos los dos son muy fluidos y funcionan los dos muy bien en general por lo cual si queremos un teléfono por ejemplo para navegar por internet para ver televisión bueno en este caso estamos obligados a comprar el D1 si queremos ver televisión y para poder hacer llamada mensaje de texto toda una pantalla relativamente cómoda es decir bastante grande para lo que sea un teléfono de gama baja 3,5 pulgadas no hay muchos otros teléfonos si no me equivoco este es el único que tiene este tamaño de pantalla acá en el mercado argentino podemos ir tranquilamente por el D1 así nos ahorramos algunos pesos y nos vamos a por el D3 ahora si queremos una pantalla mucho mucho mejor es decir con mejores colores mejores ángulos de visión y en general que nos provea una mejor experiencia de uso es decir no en fluidez sino en lo que es visualización de todo el contenido que vamos a ver en el teléfono vamos a tener que ir sí o sí a por el D3 ahora es el momento donde yo los invito a ustedes a que me digan debajo en los comentarios cuál elegirían ustedes si el D1 y el D3 y por qué es decir cuál les pareció mejor por lo menos para su caso en especial soy Nicolás Fishman de Tecnoafalo.com.ar esta fue la comparativa entre el Motorola Razor D1 y Motorola Razor D3 y nos vemos en próximos videos luego de la frase del día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!